en el año 1920 el doctor gregorio marañón inyectó a numerosos sujetos una conocida sustancia que bien conoces que se llama adrenalina con qué objeto pues estudiar cómo funcionan las emociones en el cerebro y en el cuerpo humano el caso es que los sujetos decían cosas tan curiosas e interesantes como éstas siento como si tuviera miedo decía algún grupo de sujetos otros decían es como si esperara una gran alegría para otros era me espero como un sobresalto otros manifestaban parece que voy a llorar en este preciso instante algunos más decían algo muy curioso parece que tengo un susto y sin embargo estoy muy tranquilo otros decían que es como si me fuera a pasar algo muchísimos decían no referir nada no sentir nada específico y otros se circunscribían a sensaciones físicas como temblor escalofríos calor o sequedad que te quiero decir con esto bueno pues que las sensaciones que notamos en el cuerpo fruto de una activación emocional en absoluto determinan o tienen una cajita específica de cada emoción esto se sabía en 1920 ya lo sabemos de forma muchísimo más amplia y para qué es útil todo esto bueno pues para no encajonar y encasillarnos en emociones como si fueran esencias como si fuera como si fueran categorías prototípicas fijas sino que las emociones no funcionan como una reacción a ese estímulo que llega sino mucho más funcionan como expectativas que tenemos de los contextos es decir que se sienten mariposas en el estómago y tuviera ganas de comer probablemente a eso le voy a llamar hambre si estoy ante un examen y estoy acostumbrado y me gusta la tarea probablemente le llamaré reto y no miedo si estoy ante un público al que ofrecerle mi conversación no lo tengo por qué traducir esas mariposas en el estómago por nerviosismo sino por determinación coraje o simplemente ganas y activación para exponer un conocimiento en ningún momento una sensación corporal de nuestro sistema nervioso autónomo determina la emoción como si fuera estímulo allá afuera respuesta aquí dentro sino exactamente lo contrario funciona como una predicción de nuestro cerebro en base a ese contexto así que predice bien aquello que vas a sentir en cada una de las situaciones a las que te enfrentas y olvida ese asunto de emociones prototípicas y adrenalínicas para determinadas situaciones y y y